Hola amigas y amigos de Blymos Tech. Hoy vamos a aprender cómo cambiar la contraseña de iCloud en nuestro iPhone. Quizás quieres restablecer tu dispositivo de fábrica y no recuerdas la contraseña o quizás quieres descargar una aplicación de la App Store y te das cuenta que te está pidiendo una contraseña para descargar estas aplicaciones. Entonces vamos a cambiar la contraseña que es nuestro Apple ID. Son pasos muy sencillos. Este no es un tutorial para desbloquear de iCloud. Más bien es un tutorial sencillo de cómo cambiar esta contraseña cuando tienes control completo de tu iPhone. Vamos a ir a configuración. En configuración nos encontramos con Hablemos Tech en la parte superior y ahí es donde se encuentran los pasos para cambiar nuestra contraseña. Vamos a entrar. Se encuentra toda nuestra información, nos da nuestro correo electrónico y para eso quiero yo cerrar sesión. Esta es solamente una manera donde podemos hacerlo. Cerrar sesión. Y aquí nos sale contraseña del Apple ID. Y en esta parte no me acuerdo de la contraseña, ¿verdad? Entonces vamos a ir Olvide la contraseña. En Olvide la contraseña, una vez damos clic ahí, nos va a aparecer Ingresa el código del iPhone. Puedes restablecer la contraseña del Apple ID con el código que utilizas para desbloquear tu iPhone. Por eso le decía, tienes que tener control completo de tu dispositivo. Entonces vamos a ingresar el código para desbloqueo de nuestro iPhone. Una vez ingresamos el código, comienza a verificar y nos sale de manera inmediata, ingresa una nueva contraseña. Tenemos dos campos disponibles y vamos a poner la misma contraseña en los dos campos. Una es la contraseña nueva y la otra tienes que repetir para que pueda verificar la contraseña. Entonces vamos a ingresar nuestra contraseña nueva. Una vez hemos ingresado nuestra contraseña nueva en los dos campos, la misma contraseña, vamos a darle Continuar. Y ahí está. Tu contraseña ha sido modificada. En adelante usa tu nueva contraseña para iniciar sesión en tu cuenta. A este punto le damos a aceptar y ya puedes restablecer tu iPhone de fábrica. Recuerda, todo lo que tienes que conocer acá es tu código de desbloqueo para el iPhone. Vamos a aceptar y nos va a mandar a la página donde si queremos cerrar sesión o no cerrar sesión. Nosotros no queremos cerrar sesión, queremos seguirle en ese momento. Pero si lo que querías es restablecer tu dispositivo, aquí puedes darle cerrar sesión y tu dispositivo se va a borrar de manera efectiva. Vamos a cancelar. Y si tenías un problema a la hora de descargar las aplicaciones, vamos a ir a nuestra App Store que se encuentra acá. Vamos a descargar, vamos a obtener esta aplicación. Vamos a darle Instalar. Y ya vamos a poder ingresar nuestra nueva contraseña que acabamos de cambiar para poder descargar aplicaciones en nuestro dispositivo. Entonces estos son pasos sencillos para cambiar nuestra contraseña de iCloud. Yo soy Christopher Brooks con Hablemos Tech. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.